la colaboración no, de dólar para arriba por favor vaya, entonces mire, la verdad que a mi me gustó no te miras nada hija, no te ha salido ninguno no te ha salido ninguno no te preocupes vaya, entonces mire a mi me gustó por una razón y es que nunca abandonaron el ritmo de la canción o sea, se movían de acorde a como iba la canción o sea que prácticamente esto fue como digno de teatro más o menos, se miraba así como que era algo de teatro teatrical ajá, ajá como teatro como teatro de comedia comedia de teatro teatro cómico algo así, ajá entonces y a pesar que no tenían nada ensayado ni planificado las caídas creo que fueron reales porque ese golpe de la princesa ahí con el codo hasta yo lo sentí ajá, ajá el cabal la trabada en el cabal ah, también cuando aquellas casi dejaban los dientes allá en la luz aquella sí, mire mi dedito baila vaya entonces vamos a ver a los jueces si les gustó pop chiquito a usted le gustó por lo que me acaban de contar usted lo gustó y lo disfrutó ¿qué pasó? en que en que en que si lo disfrutó ¿usted también lo disfrutó entonces? no dice vaya ajá pop a usted si le gustó y lo disfrutó eso no hay duda ¿verdad? lo vio en pantalla plana y no ajá vaya hasta fotos le tomaron ajá vaya entonces ¿qué le pareció a usted? ¿le gustó? me dio mucha risa le dio mucha risa ella es mi cara mi amor ajá entonces lo lo hicieron reír sí vaya ¿le gustaron las caídas que se dieron? me dieron mucha risa me dieron mucha risa vaya ¿qué nota le va a dar entonces a usted a esta pareja? es que no la encuentran comprendan y ya se volvió a perder ocho ok ocho sí el ocho el ocho jajajaja buscando se lo andaba no lo había encontrado ella vaya ajá Jocelyn ¿qué le pareció a usted? muy chistoso muy chistoso ok ¿la hicieron reír? sí todavía sigue riendo ay no el que yo voy a pegar este la Alejandra lo siento por eso me hace trauma jajajaja 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 y Joana no quedó traumada quedó encantada jajajaja jajajaja lo que me gustó fue que ellos seguían haciendo como o sea estaban haciendo el show pero siempre seguían al ritmo de la música ajá seguían bailando ajá no se desconcentraban no como la vez sin julio ajá y el vestuario está bien perfecto ajá me gustó la crítica de la vida ajá era peinante ajá bonito y triste lo de la actuación ajá eh nada más ok ¿qué nota le va a dar a usted a esta pareja? eso no por la caída de la de Kevin nueve ok ok Kevin pregunta ajá en qué momento le diste la rosa o qué pasó con la rosa ajá ya está tirada porque no iba a dejar los dientes ajá que cuando me caí salió uy ajá ok vaya entonces vamos a ver Pop usted cómo la vio eh sentí muchas emociones ajá estaba preocupado estuve feliz bueno no es feliz ajá yo sí entendí pues me dio gracias y Felipe vos estuviste ahí todo el tiempo ¿ahí no estás ahorita? no no te la perdiste papá te la perdiste tenías que estar antes ahí ok todos sí miren la verdad era la ajá ajá miren nomás y aunque hicieron todo eso yo bueno también estoy preocupado porque así como están las luces creo que así esté normalmente porque cuando cuando se levantó no cuando se cayó se pasó llevando las luces y cuando se levantó se la llevó también entonces no creo que así esté normalmente la desconfiguró ajá no están normales y sorprendentemente no está tan sucia menos mal porque es el mío y no me equivoco y con todo ese show nunca perdí nunca dejé el saber que estaban bailando ajá es barato de Colombia vale como 300 dólares aquí lo estaba viendo más vale ajá como 5 millones ajá pero después de todo lo hicieron muy bien una de las mejores parejas que ha pasado en esta ronda ajá porque bueno yo creo que si se hubiera quedado Jessica no hubiera sido lo mismo sí no él no hubiera aceptado hacer eso entonces así estuvo mejor y me encantó así que le voy a poner un 9 ok vamos a ver usted que dice Melisa este a mí sí me gustó ajá y también lo que vi es que a pesar de las caídas y todo siempre seguían el ritmo de la canción ajá y los que más me dio risa fue la vuelta de gato que se dio el Kevin ajá pensé que era una rosa la francesca la tiene ajá y también y también lo que me gustó fue que la Ale siempre siempre hacía sus locuras y yo creo que si la Jessica no se hubiera ido no hubiera sido lo mismo y si me gustó y si me gustó estuvo bien bonito la verdad me divertí demasiado usted sí otra vez en mi ova pedo no tiró de casualidad otro pedo es que yo no sé por qué ando bien pedo no yo creo que los gotes ah los gotes la pedorearon creo que sí sí me gustó a mí la verdad sí le gustó el peinado de la Alejandra que se llamaba ajá le enflojó todo estaba bien bonito estaba de acorde al vestido y al baile ah sí sí ajá solo que las que son patacón matadores matadoras patacón patacón y si patacón la verdad si cruzaron mucho y y si pasa creo ok qué nota le da usted a esta pareja entonces nueve nueve ok y aquí a la hermana Giovanna no le pregunto si le gustó porque yo creo que le te encantó más lo que dijo dice no me recuerde de eso tan bonito dice a ver la herda vaya hasta el jardín vaya ajá entonces esta es la última pareja de la ronda entonces vamos a pedirle que de nuevo pasen las parejas que estaban compitiendo y vamos a escuchar a la contadora como les salió mira ahorita déjame ver rojo ey que te diste una gran quemada en la grama abajo es cierto ah en república casi desnuda andaba ah y que eso le preocupa ah yo pensé que los golpes te preocupaban vos no eso yo pensé que los golpes te preocupaban pero es que la picha es la que le van ay hija mira va a entrar y le van a otro son cachas le dijimos que se le dio el jardín son cachas me dice como nunca escuchas a los hombres nosotros le dijimos que estaba bueno y no fue sí ajá cabal como a los hombres nunca le escuchas nosotros le dijimos cabal además que preguntarle a Johanna si lo felices con eso Johanna te lo entendió no preguntarle al bichito que es lo felices no vaya entonces son siete siete parejas vamos a saber aquí en boca de la Johanna que parejas son las descalificadas primero hay dos parejas con el mismo puntaje ok 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 pero ahorita van las que llevan menos puntaje prácticamente ok las que van fuera que son cuatro parejas cuatro cuatro salen en esta ronda las parejas que salen se llaman ripio y se van a unir con la otra ripio aquí les digo yo vengan a mi mundo ¡Gracias!